Bien, la clase de hoy es el realismo en el Perú, ¿de acuerdo? Bien, entonces... ¿De qué trata Páginas Inéditas? No entendí la pregunta, no encontré la información tampoco. ¿Sobre qué, hijo? ¿Páginas Inéditas? ¿Qué tiene Páginas Inéditas? Era una pregunta de un trabajo que usted nos dejó. ¿De la ficha? Ajá. ¿Qué cosa decía la pregunta? ¿De qué trata, entre comillas, Páginas Inéditas? Ya, ¿de qué trata lo que has leído, pues? ¿De qué trata? ¿Qué te está pidiendo ahí cuando te dice de qué trata el tema? No, pero es que yo no he encontrado ese tema, no tengo ese tema. Y tampoco lo encontré en internet. De lo que leímos en la clase. Claro, es lo que hemos visto en la clase. Como hoy, que van a ver también, lo vieron en la clase. Ese es un género narrativo que les coloqué para que lo analicen en la clase. Sobre eso trata, hijo. Bien, el realismo en el Perú, entonces. Bien, observamos ahí. A ver, Abigail Guarniz, ¿qué observamos acá, en esta imagen? ¿Cómo es que hay campesinos que están trabajando, cultivando? ¿Campesinos? Bien. ¿No? Que están cultivando, sacando, extrayendo, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué significará eso en el realismo? ¿Será que en esos momentos esta era nuestra realidad? ¿No? ¿Será que en este siglo XIX esta era nuestra realidad? Bien, eso lo vamos a ver a continuación. Nuestro propósito el día de hoy es analizar el contexto del género narrativo del discurso en el Politeama. El discurso en el Politeama es un género narrativo también. Ahora vamos a ver de qué trata ello. Bien, para eso tenemos que ver qué cosa es. Tenemos que tener un concepto, ¿cierto? ¿Qué cosa es el género narrativo? Perdón, la literatura. Dice, describió, analizó los hechos de nuestra realidad peruana. Y se dio también en contraposición al romanticismo. Describió. Acá los autores, ¿no? Querían mostrar a través de sus obras cómo era el Perú. ¿Qué sucedía en esa época? ¿Qué problemas atravesaban? No querían vivir en un mundo de ilusión de fantasía, como fue la literatura romántica. ¿Para qué se usaba la definición? Estamos indicando primero, estamos analizando esos hechos de la realidad que indica acá, qué describía, qué analizaba. ¿De acuerdo? Entonces, no querían vivir en un mundo lleno de fantasías, en un mundo de ilusiones. ¿No? Si no, y no solamente pensar en el interior del poeta, ¿no? ¿Qué emociones? No, ya no se quería ver eso, sino ir más allá de ello. Entonces, ¿qué preocupaba? ¿Qué se quería analizar? Se quería analizar al hombre. Pero ese hombre en su mundo exterior, ese hombre en esa influencia externa, en su realidad. Pero esa realidad escrita en forma así, cruda, de repente, ¿no? Pero en esa forma, esa manera de analizar y ver hechos de esa realidad peruana. Por eso dice, en contraposición del romanticismo. No hay nada acá, no hay nada acá, no hay nada acá de ver el sentimiento del poeta o de ver las cosas en una ilusión o en una fantasía. Bien, esto es una imagen de un combate en el mar. Vamos a ver. Vamos a ver ahora nuestro contexto histórico. Se desarrolló esta literatura del realismo a fines del siglo XIX. Interés por la realidad circundante, sobre todo, en esos momentos que habíamos vivido la derrota en la guerra del Pacífico. ¿Ya? Buscar las causas. Y eso lo vamos a ver cuando estos señores comienzan a través de sus obras a, no solamente a ver las causas, sino a ver posibles consecuencias. Pero, este realismo tuvo mucha, mucha influencia del realismo francés. ¿De quiénes? De Gustave Flower y de Émilie Sola. ¿Cómo se desarrolló el realismo en el Perú? ¿Qué se buscaba? Habíamos indicado una vida real en el mundo, ¿cierto? De un mundo exterior. Bien, entonces, se desarrolla en el preciso momento en que hay un desmembramiento, ¿de qué? Del territorio nacional. ¿No? ¿Producto de qué? Del producto de la guerra con Chile. ¿De acuerdo? Acá, en la guerra con Chile, si nos vamos a la historia, vamos a recordar que Tarapacá, definitivamente, lo perdimos. ¿Cierto? Así que se quedó en la guerra con Chile. Mientras que Tacna y Arica pasaba, se les cedía por un espacio de 10 años. Lo que no hemos podido recuperar hasta la fecha fue Arica. Y Tacna que se reincorporó por su voluntad al seno patrio. Por eso, el 28 de agosto, todos los 28 de agosto, se celebra la reincorporación de Tacna al seno de suelo patrio. Una bancarrota económica. Toda guerra, y la guerra con Chile, nos trajo, nos llevó a una gran bancarrota. También de nuestras propiedades, de toda la infraestructura económica, agrícola, ganadera, ¿no? De todo ello nos llevó a esa bancarrota. Bien. Bien. Se desarrolló una inestabilidad política y guerras civiles entre caudillos y militares. Si nos volvemos a la historia, vamos a ver de 1982 hasta 1889 aproximadamente la inestabilidad por estos caudillos. Por estos caudillos militares y civiles que, entre ellos, iban, ¿no?, haciéndose golpe de Estado porque todos ambicionaban el poder. O sea, habíamos llegado al extremo, igual que sucedió con los españoles, a esa ambición y lamentablemente hacía que su ambición de ellos, entre ellos se peleara. Entre ellos hubieran, ¿no?, esas guerras entre ellos. Y eso inestabilizaba a nuestro país, ¿no? De nada servía que teníamos nosotros una riqueza con el guano y el solitre, mientras que ellos, por esa inestabilidad, nos estaban llevando también a la bancarrota. Inicio de una reconstrucción nacional. Después de pasar todo este malestar con la guerra con Chile, llegamos a la reconstrucción nacional. Y no hay que olvidarnos que uno de esos patriotas, ¿no?, de la reconstrucción nacional fue don Nicolás de Píérola. Bien, ahora vamos a ver las características. ¿Qué características presentaba nuestra literatura realista? Presentaba la reflexión. Reflexión sobre las causas que originaron la pérdida de la guerra con Chile, ¿no? La cual produjo un, sobre todo un cuestionamiento a aquellos caudillos civiles y militares que en ese momento estaban en el poder. Que conducieron al país en ese conflicto. A ellos iba, ¿no? A ellos va esa reflexión en todas sus obras literarias. Revaloración de la población andina. Esa población que había sido tratada como animales que no se les reconocía sus derechos, de ahora en adelante ya no se les iba a dar un trato igualitario. Un interés, un interés general por los asuntos nacionales. A tomar conciencia de todo lo que habíamos pasado en ese momento y así unidos, así unidos, afrontar ahora esa transformación de la reconstrucción nacional, ¿no? De salir airoso de todo lo que nos había pasado. A volver a renacer. ¿Cierto? Bien, vamos a ver qué temas tratarían estos señores que fueron bien crueles para escribir. ¿Qué temas trataron? La vida indígena, la revaloración de su cultura, esa identidad nacional. La crisis que llevó al desastre de la guerra con Chile y la caída moral, ojo, y la caída moral del país. Otro tema, problemas culturales como institucionales que condenaban al Perú al fracaso. Y la condición, la condición de la mujer, ¿no? En el país y en el mundo. Y la diferencia entre sus deberes y derechos. Esos son los temas que nuestros grandes ensayistas van a tocar en sus puntos de redacción. ¿Qué géneros literarios se desarrollaron? El género literario que se desarrolló en esta literatura fue propiamente narrativa. ¿Y cuáles fueron sus subgéneros? La novela y el ensayo. En la novela fue un género que mejor se adaptó a la necesidad de observar y explicar la vida y la intimidad de las personas. Acuérdate que en el realismo se aborda la persona y su comportamiento en la sociedad. En el ensayo se convirtió en una tribuna, pero para analizar la realidad del país. Y su máximo representante tenemos a Manuel González Prada, ¿ya? Que él cuestionó mucho, ¿no? En su ensayo, la derrota con Chile, ¿no? Cuestionó bastante. Bien, como representantes tenemos a don Manuel González Prada, denominado también el apóstol de la muerte. Fue un gran ensayista, ¿ya? Y esos ensayos los dio a conocer a través de sus discursos. Y uno de sus discursos muy famosos es el que ahora ustedes van a analizar, ¿ya? Y fue, pues, un buen ensayista que no solamente tomó los temas del conflicto, sino también tomó temas científicos y temas técnicos, los menciona en su obra. ¿No? Fue también un precursor del modernismo americano. Y él se encargó de mostrar la realidad crítica, así, del Perú. Y él se encargó también de que ya era hora que los jóvenes, ¿ah? Escucha, de que los jóvenes salgan a luchar. Y esos adultos con experiencia guíen a esos jóvenes. Para él, era que los jóvenes tenían que enfrentar. Que nuestros mariscales, comandantes y nuestros héroes no habían tenido una buena, no habían tomado buenas decisiones. Y exhortaba a la reconstrucción del país, ¿no? Por eso decía él, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra, ¿no? Entonces, también se encargó de denotar la explotación del indio, a quien dijo que no se le podía tratar así y que le debería de reconocerse todos sus derechos. Y que para él, el Perú era la sierra. Así indicaba. Y era un hombre muy intelectual. Y ahí vemos algunos de sus ensayos, como son páginas libres, horas de lucha, bajo el oprobio, anarquía, ¿no? La disputa entre caudillos, figuras y figurines, propaganda y ataque. En su poesía tiene gráficos exóticas, previterianas, trozos de vida, baladas peruanas, ¿no? Que son características indígenas. Bien, tenemos a Clorinda Mato de Turner. Es la más compiscua, precursora también del indigenismo. Sus obras son tradición, tradiciones cusqueñas. Sus novelas, una muy conocida y famosa es Aves sin Nido, ¿no? Y su teatro, Ima Suma. Entonces, Clorinda Mato de Turner, una precursora del indigenismo. Abelardo Gamarra. Abelardo Gamarra también se le decía el tunante. Él escribió en sus prosas Rasgo de la Pluma, La Batalla de Huamachuco, Cien Años de Vida Perdularia. Y en su teatro, ya vienen los chilenos. Te das cuenta, en las obras de cada uno de ellos vas a encontrar, ya vienen los chilenos, los indígenas. Era la realidad de ese momento. Bien, Mercedes Cabello de Carbonera. Es la iniciadora del naturalismo en el Perú. Entre sus novelas figura El conspirador, Eleodora, Los amores de Hortensia, Sacrificio y recompense, Bianca Sol. Que era una novela social, ¿no? En sus ensayos tienes El Conde de León, Tolstoy, y la novela Moderna. Si te das cuenta también, El conspirador, ¿no? Un tema. Como les decía Manuel González Prada, ¿no? En su discurso del Politeama, critica mucho a la vieja aristocracia. Y encomienda a los jóvenes la reconstrucción del país, ¿no? Y escribe otros ensayos donde no solamente va a abarcar lo que es el tema de la guerra con Chile, sino también González Prada tiene temas culturales, ¿ya? Temas culturales que indica, por ejemplo, rompamos el pacto infame de hablar. Mira, rompamos el pacto infame de hablar a media voz. ¿Te das cuenta? ¿No? O sea, él quiere que se hable a esa realidad, tal como es, como dicen los periodistas, una realidad desnuda, sea cruel, ¿no? Pero hablarla así, a voz entera, ¿no? Eso es lo que él siempre, él ha puesto en todos sus discursos. Y también lo que les indicaba hace un momento, ¿no? Que el Perú es para, el Perú está en la sierra. Es lo que indica, el Perú está en la sierra. Y él analizó el tema de los indios, ¿no? Que fue un, ese tema lo tomó desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y del punto de vista económico. Por eso a Manuel González Prada se le conoce como el máximo representante del ensayismo. Y él criticó, así, y ustedes ahora lo van a ver, cuando van a analizar el discurso en el Politeama, van a analizar qué es lo que quiere decir cada una de esas frases, y su tema lo enfrasca en todo lo que es la guerra con Chile. ¿Cierto? Porque era lo que se vivía en ese momento. El hombre centrado en todo su comportamiento en la sociedad. Y tal como era esa realidad. Cruda. Una, una, letras así, al desnudo. Y no, tampoco expuestas con miedo, sino con mucha fortaleza. ¿No? Y eso es lo que figura en las obras de estos representantes del realismo en el Perú. ¿Está claro? ¿Han entendido? ¿Sí? Bien. Sí. Bien, chicos. Hoy vamos a hacer un pequeño jueguito en el Kiss. ¿Han hecho algo? ¿Han trabajado alguna vez en el Kiss? Me imagino que... ¿Y del Cajut? Bueno, un parecido, pero es en el Kiss. ¿Ya? Lo que van a hacer, ¿ya? Lo que van a hacer es, van a ingresar al Cubicol. Y en el Cubicol todos, porque no van a ingresar, todos tienen que ingresar al Cubicol. ¿Ya? En el Cubicol, ahí hay un link... ¿Ya? ¿Ya? A ver, un ratito. Luego que ingresan a ese link todos... ¿Ya? Ahí está el link... ¿Mira dónde la ha mandado? ¿Por Cubicol? Sí, todos, todos por Cubicol. Luego que ingresan a ese link van a colocar el siguiente código para que puedan ingresar todos. Cuando todos estén, han ingresado recién, vamos a empezar. ¿Ya? Ese es el camino. El link, luego el código, ingresas, y conforme van ingresando, yo voy viendo, todos tienen que ingresar para poder empezar. ¿Ya lo envío, Miss? Yo lo envío, Miss, no me sale nada. ¿No te sale nada? A mí tampoco. A ver, un ratito. Un momento. No, no sale nada. Ya, un ratito. Ahorita les va a salir. Ya, ahora sí, puedes ingresar. Ahí tienen el link. Tienen el código. Por favor, tienen que colocar... Lean bien. Lean bien. Colocar su nombre, su apellido. Bien. Ya, conforme ustedes van a... Van ingresando, tienen que ingresar los... Todos los asistentes que los tengo registrados ya. Conforme ustedes van ingresando, ya faltan, faltan los demás. Conforme van ingresando, tienen que estar todos juntos. Todos, todos ingresar. Por eso tienen que ingresar, ¿ya? Ya. Somos doce y tenemos que estar los doce. Faltan tres. Faltan, apúrense. Faltan tres. Miss, ¿cómo es eso de selección un tema? ¿Cómo? ¿Cómo? Ingresa. Escúchame, ingresa. ¿Has ingresado al link? Sí. Ingresa al link, ya. ¿Has colocado el código? Ya estamos, ya estamos... El código, el código. Ya lo puse. Ya, coloca el código. Es el San Juan. Yo estoy ya con ustedes, pero me sale selección un tema y unas imágenes. Ya, no, 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 espérate. No, solo cuento tu nombre. No hagas nada todavía. ¿Por qué? Yo tengo que dar acá, iniciar. Tú no puedes empezar si yo no te doy inicio. Así que espérate un ratito. Están faltando tres compañeros. Ya ingresamos los que faltan. Permanezcan con sus cámaras encendidas, ¿no? Mira, como vamos a jugar, yo estoy en el celular. Ahí, ahí, ahí. Un ratito, sí, sí. Ya. Ya faltan que ingresen los otros compañeros. Ya está, muy bien. Faltan dos. Ya, muy bien. Falta uno. Falta uno para empezar. Agradezco. falta uno ya bien ahora sí estamos completos Belén Espejo una sola vez ¿por qué está dos veces? Belén Espejo se me había salido el internet y volví a entrar tengo problemas con el internet ya es que esto es bien Reyes Reyes no ha ingresado A ver un momentito que su compañero estaba tratando estaba tratando de ingresar que suave que suave eso es que suave ¿Ya ingresó todavía? Ah, ya, un momentito, está tratando de ingresar. El IN y el código, Sebastián Reyes, el IN y el código, ¿ya? Sebastián está tratando de ingresar. Cada pregunta es 45 segundos, por si acaso. Somos 12, ¿ya? Solo 12 debemos de estar. Ya está ingresando nuestro compañero, un momentito. Ya, ahora sí, vamos a empezar, ya saben el tiempo. Ya, lean bien, sean honestos con ustedes mismos. Va, empiecen. Ya, ahora sí, vamos a empezar. Ya, ahora sí, vamos a empezar. Ya, ahora sí, vamos a empezar. Ya, 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 vamos a empezar. ¿Cuántas preguntas eran? ¿Cuántas preguntas eran? Ya, terminamos todos. ¿Qué les pareció? Bien, bien. Ya me acordé, ya me acordé. Ya, interesante, interesante. Ya, ahora de esto yo voy a tener un resultado, primero, segundo, tercer puesto, me sale puntajes, me sale todo y eso lo voy a, luego a colocar en el cubicol para que ustedes vean. ¿Ya? Y eso es para refrescar. Y eso es para refrescar. Ya, voy, voy respondiendo a lo que yo sé. Por eso es que tienes que leer. Es parte de ti. No te he puesto nada de loco. Sí, me equivoqué en dos, mamá. Ya, ahí vas, ahí le sale el puntaje. Yo también me equivoqué en dos. Sale el siete de dos. Lo felicito, lo que me va a llamar la atención son aquellos que se quedaron porque no han respondido a más. Y no, mira, el número uno decía la corriente literaria que describe el ambiente social, el contexto histórico, las conductas, la vivencia de los personajes, ¿qué cosa es? Es el realismo. La novela realista ha surgido en contraposición a quién? A la novela romántica. Eso ni siquiera porque te lo aprendes de memoria, sino por lógica, de luces. Un representante del realismo, lo que has visto hoy día, Manuel González Prada. Si dejas de pensar, el pensamiento se enmoece. Lo has hecho en la clase anterior que tu compañero indicaba, páginas inéditas. Se desarrolló a fines del siglo XIX, el realismo en el Perú, te lo he presentado. Temas del realismo, la condición de la mujer, ¿no estás viendo? En el tema, se le conoce como el tunante, lo que hoy has visto, Abelardo Gamarra. Uno de los escritores más representativos del Perú, que introdujo la tradición, ahí lo tiene Ricardo Palma, una de las obras de Jorge Isaacs, María, y es una obra que trata de un alfarero que confecciona soya de barro. Un día de las que hoy las feliciremos. Ya, eso es todo, como jugando ha sido evaluado. Los felicito chicos, van a ir mejorando, vamos a hacer de... Todas las herramientas posibles para que ustedes no se aburran y vean otros tipos de evaluaciones. Con tiempo, ojo... Sí, mira, así está más divertido y refrescamos la memoria. ¡Oh! Me gustó. Divertidísimo. Y no se olviden... ¿Qué es lo digo? Y no se olviden que ahora al regreso quiero saber qué temas van a dramatizar, ¿de acuerdo? Ahora al regreso me tienen que dar los temas que ustedes van a dramatizar, ya estamos en el mes de junio, entonces ya tienen... ¿Cómo dramatizar? Mis, pero nunca nos juntó en grupos. Ya, entonces ahora los voy a... No hay problema, ahora los voy a agrupar y ustedes van a seleccionar la obra que desean dramatizar, dramatizar. ¿De acuerdo? ¿Lo reunimos en un parque o qué? ¿Perdón? No, o sea, ¿cómo va a ser? ¿Cada uno graba su parte o...? No, no, virtual. Todo es virtual. Ay, qué chévere. Claro, es virtual. O sea, tú vas a aprender, vas a tener tu guión con tu grupo. Lucas, te voy a hacer una olla y te vas a comunicar. ¿Usted va a formar los grupos o podemos formarlos nosotros? Yo les estoy dando a ustedes que escojan el tema, ¿de acuerdo? A solo el tema. Pero para evitar problemas, porque de repente escojo a mi amiguita, mi amiguito y dejo de lado a los demás porque con él no me llevo bien. Lo quiero formar yo. Pero yo les doy a ustedes a que escojan el tema. Porque no me gusta imponer. Siempre me gusta que ustedes porque lo van a hacer mejor. ¿De acuerdo? Bien, chicos, entonces... Dime. Eso es que, o sea, para elegir los grupos yo pienso que se te sería más fácil también trabajar virtualmente con una persona con la que hablas. Y por lo que usted iba a decir eso. Claro, porque es que yo entiendo su interés por querer combinar personas y todo eso, ¿no? Para experimentar, pero tal vez ahorita si es una prueba con nota, no hay que arriesgarnos todavía. O sea, a intentar algo que recién nadie ha hecho. Pues no es mejor llevarse con la gente que ya conoce, es más fresh, más rápido. ¿Qué dice el resto? ¿El resto está de acuerdo? Sí, mis. Yo sí estoy de acuerdo. Bueno, entonces, al regreso me dicen sus grupos formados. ¿De cuánto debe ser? ¿De cuánto? ¿De cuatro? ¿De cuatro? Ya. ¿Ya? Ya. ¿Está bien? Chicos, sepárense. Ya. De cuatro está bien. Ya. Permiso. Entonces, vayan a un receso, oxigenarse mejor, porque a la siguiente todavía tienen otro trabajo que hacer. Vamos, chicos. Legión, dividanse. Un receso. Les agradezco y los felicito. Muy bien, excelente. Lucas, mira tu chat. Oye, oye, deja Lucas. Oye, Lucas es mío. Ya, chicos, entramos a un receso. Vayan, oxigénense. José, estamos de regreso. Hora exacta. Gracias. Ya, José.